Hola, mi nombre es Prisia Kelly y la pregunta que me tocó es ¿qué hubiera hecho en el caso de Ryan Seacrest cuando Sasha Baron Cohen le aventó una urna de cenizas completita en el smoking mientras cubría la red carpet de los Oscars? Creo que hubiera hecho prácticamente lo mismo, debes continuar con la entrevista terminas con una sonrisa y lo que sigue, el show debe continuar Sigan viendo E-Entertainment Television